Tu vida es un caso Muy, muy, muy complicado Te sientes desconectado Tu cable está desenchufado Aclárate, haz el corazón, enchúmpate Aclárate, en la oscuridad, enciéndete Aclárate, haz el corazón, enchúmpate Aclárate, haz su luz brillante, sé Aclárate Tu vida es un misterio Oh, parecida a un raro cuero Oh, más no puedes verlo claro Oh, porque estás como apagado Aclárate, haz el corazón, enchúmpate Aclárate, en la oscuridad, enciéndete Aclárate, haz el corazón, enchúmpate Aclárate, haz un luz brillante, sé Aclárate, haz el corazón, enchúmpate Aclárate, in la oscuridad, enciéndete Aclárate, haz el corazón, enchúmpate Aclárate, a su corazón enchúfate Aclárate, en la oscuridad enciéndete Aclárate, a su corazón enchúfate Aclárate, a su corazón enchúfate Aclárate 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 Aclárate